Y así vamos a seguir trabajando para que todos los niños, para que todos los jóvenes sepan que somos sus aliados, que sepan que dentro de la presidencia municipal seguiremos trabajando todos los días, mejorando los servicios, mejorando la infraestructura, mejorando cada una de las colonias para que ustedes estén mejor. Y quiero agradecerles también por darme la oportunidad de seguir trabajando en equipo, de seguir trabajando juntos, sé que todavía tenemos muchas cosas por hacer y que estamos comprometidos a cada minuto para que Aguascalientes siga siendo ejemplo a nivel nacional. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir aportando ese esfuerzo todos los días para que Aguascalientes siga siendo ese Aguascalientes que todos queremos y en donde todos queremos vivir.